El Reino Unido se aprestaba este lunes a anunciar levantamiento de restricciones sanitarias anti-COVID en la línea de otros países europeos como Grecia o España, donde sin embargo las autoridades tuvieron que hacer llamados a la responsabilidad tras las imágenes de fiestas del fin de año. Las campañas de vacunación masivas en varios países occidentales permitieron a los gobiernos iniciar una tímida reapertura, mientras en otros continentes, especialmente en India, el virus sigue causando estragos. La pandemia del COVID-19 ha matado a casi 3.3 millones de personas en el mundo y contagiado a 158 millones de personas, según un balance establecido por la AFP este lunes en base a cifras oficiales. En el Reino Unido, el país más enlutado de Europa con 127.000 decesos, su primer ministro Boris Johnson tenía previsto confirmar en la tarde que nuevas medidas suavizará a partir del 17 de mayo. Los británicos deberían poder reunirse en lugares cerrados en grupos de hasta seis personas y los pubs y restaurantes atender en salas después de haber reabierto ya las terrazas. Desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre, más de 35 millones de los 68 millones de británicos han recibido al menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En España, un viento de libertad se alzó el domingo con el fin del estado de alarma sanitario. Los habitantes pudieron de nuevo salir de la región o congregarse en la calle. Sin embargo, las imágenes de ciudadanos festejando y bebiendo en las calles de Madrid o Barcelona, en muchos casos sin mascarilla ni distancias de seguridad impactaron y provocaron reacciones en la clase política. El levantamiento progresivo de las restricciones afecta a todos los ámbitos en Europa. Grecia reabrió este lunes todas las escuelas cerradas hace seis meses y espera el inicio de la lucrativa temporada turística el 15 de mayo. La Unión Europea sí renovó ya sus contratos sobre la vacuna del laboratorio alemán BioNTech, que este lunes dijo que su vial desarrollado con Pfizer no requiere modificaciones para luchar contra las nuevas variantes del virus.